Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Ripster en su versión Asher and Among Us de la línea de figuras de Strix Shark y Mattel Creation, que les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque. Como podemos apreciar en esta ocasión tenemos un empaque mucho más vistoso, ya que podemos ver a Ripster desde espaldas, podemos ver que porta también una chaqueta, tenemos el detalle del salón de billar, podemos apreciar su moto y también el logotipo del 30 aniversario de los Strix Shark. Por un lateral podemos apreciar un costado del salón de billar, vemos que dice Strix Shark, en la parte trasera podemos ver a Job, también tenemos a Bexlamu y a Strix, tenemos un bote de basura y en la parte superior podemos apreciar que dice Mattel Creation. Por el último costado nos encontraríamos el otro lateral del salón de billar, vemos un teléfono público y eso sería todo. Si queremos acceder a la ventana de nuestro empaque hay que retirar hacia la parte superior esta protección y ahora sí podemos ver que tenemos una ventana lo suficientemente grande para ver a nuestra figura de Ripster. Tenemos el detalle también de un manual, el cual viene en la parte superior totalmente suelto, aquí podemos apreciar cómo realizar el intercambio de las manos para poder retirarle su chamarra, luce bastante bien. Tenemos información adicional y en la parte trasera nos dice cómo colocarle el resto de los accesorios. Podemos ver que en la parte central también diría Strix Shark, nos dice que pertenece a Mattel. Podemos ver en la parte del costado un poco más de lo que sería la escena, vemos un cajero el cual está siendo robado. En la parte trasera podemos apreciar también un pequeño frame del capítulo de A Shark Among Us y finalmente tendríamos una ilustración de Job. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, ¿qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En la parte interior de nuestro empaque amigos nos encontraremos a nuestra figura y sus accesorios perfectamente bien protegidos. Y tenemos en el fondo un diorama el cual simula ser el salón de billar en la parte interior. Podemos ver la mesa, también tenemos una lámpara en la parte superior y podemos apreciar a nuestra figura perfectamente posada. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, ¿qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Ripster, lo primero que encontraríamos sería este taco de billar, el cual podemos apreciar viene con un poco de detalle en la empuñadura. Luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado. En cuanto al resto del cuerpo podemos ver un tono gris metálico que luce bastante limpio. Continuamos con unas gafas para nuestro tiburón donde podemos apreciar tiene un tono azul y tenemos un detalle ligero de aumento en los cristales de las gafas para poder ver los ojos de nuestro ser con mayor detalle. También tenemos este efecto de el billar para poder simular que es un tiro de potencia o incluso representar esa escena en donde está raspando el pavimento con su taco. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Finalmente contamos con esta chaqueta la cual le da un mayor estilo a nuestro tiburón. Podemos ver que viene en un tono marrón, en este caso tiene un muy buen detalle. Podemos ver la botonería, tenemos algunos broches, podemos apreciar las costuras. En este caso incluso tenemos el cierre, aunque este no se puede cerrar. En la parte interior tenemos un fondo en un color negro que luce bastante bien y todo viene perfectamente cosido. La calidad del material yo diría que es media, no es perfecta, pero aún así no se siente corriente del todo. En este caso hay que tener cuidado a la hora de colocarlo y retirarlo ya que puede llegarse a dañar. Recordemos que este es un material estilo piel, aunque únicamente sería con detalles sintéticos. Eso sería todo en cuanto a los accesorios de nuestra figura de Ripster, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Ripster podemos apreciar que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que a pesar de su tamaño considerablemente grande, puede mantener muy bien la estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, tampoco esperemos poses tan dinámicas o comprometidas debido a las articulaciones con las que cuenta y los mecanismos para poder hacer funcionar sus gimmicks. En este caso también recordemos que debido al accesorio que sería su chamarra, podría limitar un poco más los movimientos, aunque aún así le daría mayor vista. Si acercamos nuestra figura de Ripster, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeo y esculpido del rostro, que también sería parte del torso. Podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeo, tenemos una expresión bastante fiera. Tenemos un muy buen detalle para los ojos, están perfectamente bien definidos. En cuanto a la nariz, tenemos un muy buen moldeo y podemos apreciar el detalle de los dentadura y también lo que serían sus encías, están muy bien marcadas. Mientras que si ponemos atención, tenemos algunas cicatrices perfectamente bien esculpidas, luce bastante llamativo. En cuanto a las tonalidades de nuestra figura, en este caso tenemos un tono azul mucho más oscuro y podemos ver que tiene ciertos toques brillantes, mientras que en la parte de lo que sería el torso y el rostro no tenemos ese tono un tanto blanco opaco, sino que tendríamos un tono azul mucho más claro. Aquí podemos apreciar que luce bastante llamativo a la vista. Podemos ver la comparativa con su dentadura, que sí es totalmente blanca, y en este caso podemos ver que sí se alcanza a ver una diferencia mucho más notoria. En cuanto al pantalón, tendríamos el detalle en un color negro. Podemos ver tanto el cinturón como el calzado en un tono marrón y tenemos el detalle de la hebilla en un color gris metálico, para darle un muy buen contraste. Pasando al moliado y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos prácticamente con el mismo molde que el ripster regular, ya que en este caso tenemos un muy buen detalle para la musculatura, tanto de los brazos como del abdomen. Está perfectamente bien definido, podemos apreciar el detalle en la espalda, donde también resaltan algunas venas. Y en el caso de la cintura hacia abajo, podemos ver todo el detalle del pantalón. Tenemos un muy buen moldeado, podemos ver las costuras, tenemos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, tenemos incluso el moldeado del cinturón y tenemos el detalle del calzado perfectamente bien esculpido. Aquí podemos apreciarlo. Si quisiéramos hacer una comparativa rápida con la figura regular de ripster, aquí podemos ver la diferencia de tonalidades y vemos que el molde es prácticamente el mismo. No hay mayor diferencia en este aspecto, únicamente en los colores, sobre todo del cuerpo de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura de ripster. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Sus brazos pueden girar 360 grados, no están impedidos. Para nada vemos que el movimiento es bastante limpio. Desgraciadamente no encontraríamos una articulación de mariposa debido a la complexión y alarmado de nuestra figura. Aún así tenemos un movimiento de cruz considerablemente extenso. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de cada uno de los brazos podemos apreciar que no tiene corte donde termina el detalle del hombro, pero en el codo tenemos un punto de articulación y un corte que intenta compensar el movimiento perdido. Aquí podemos ver que gira 360 grados. La muñeca gira 360 grados y puede moverse hacia los laterales. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo. No tenemos corte donde termina el detalle del hombro. El codo tiene un punto de articulación y tenemos un corte para recuperar algo del movimiento perdido. La muñeca giraría 360 grados y vemos que tienen también un movimiento hacia los laterales. En el caso de la mandíbula ya sabemos que tiene un gimmick con el cual puede abrir y cerrar de esta manera. Tenemos un movimiento bastante natural. Mientras que podemos apreciar que en la cintura tenemos un corte, pero realmente no nos sirve al 100% el movimiento, ya que tenemos un gimmick que nos permite tener un retroceso para simular los puñetazos de esta forma. Aquí podemos apreciarlo. Sería exactamente igual del lado contrario. Vemos que tiene un movimiento bastante natural para soltar algunos golpes. En el caso de la apertura del compás vemos que esta tendría un rango bastante aceptable. Podemos apreciar que es prácticamente perfecto. En el caso del rango de patada podemos notar que este llegaría hasta este punto sin forzar a nuestra figura y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría hasta este punto sin forzar a nuestra figura y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. Podemos apreciar que las rodillas tendrían un punto de articulación únicamente y tenemos un corte que nos permite recuperar algo del movimiento perdido. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo. Vemos que tiene un punto de articulación únicamente y tenemos un corte que nos permite recuperar algo del movimiento perdido. En el caso de los pies estos pueden ir ligeramente hacia abajo, también hacia arriba, un poco hacia los laterales y girar 360 grados de esta manera. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo. Puede ir hacia abajo, un poco hacia arriba también, ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados de esta forma. Vemos que el movimiento es bastante limpio. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Ripster. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí. Bueno chicos, para colocarle sus accesorios, en este caso es muy sencillo, para la chamarra hay que retirar las manos de esta manera, lo más cerca posible del punto de unión para evitar dañarlas. Retiramos de esta forma lo más recto posible y ahora vamos a colocar los brazos hacia abajo de esta manera, ligeramente angulados hacia la parte trasera para poder deslizar la chamarra a través de las mangas de una forma muy natural. Vemos que desliza con mucha suavidad de esta forma. Aquí podemos apreciarla. Ahora únicamente hay que colocar las mangas un poco más arriba para colocarle las manos nuevamente en su posición. Presionamos de esta manera y sería todo. Repetimos de el lado contrario, únicamente hay que elevar las mangas un poco hasta descubrir el detalle de los brazos lo suficiente para poder colocarle el intercambio de las manos de esta manera. Presionamos hacia arriba y sería prácticamente todo. Ahora únicamente ajustamos la chamarra hasta la posición deseada de esta manera. Vemos que luce bastante bien nuestra figura, le da una mejor vista. En el caso de las gafas es muy sencillo, únicamente vamos a colocarlas de esta forma. Vemos que se sujetan perfectamente bien al moldeado de la cabeza. Incluso como les comentaba, debido al detalle del aumento con el que cuenta, podemos ver un poco el detallado de los ojos en nuestra figura. En el caso de el taco podemos colocarlo de esta manera, únicamente vamos a deslizarlo a través de las manos de esta forma. Es bastante sencillo. Aquí podemos colocarlo en ambas manos de esta manera y podemos finalizar con el detalle de el efecto de esta forma. Únicamente hay que ponerlo en la punta y sería prácticamente todo. Podemos apreciar que nuestra figura, incluso con sus accesorios, puede mantener muy bien el equilibrio. Aquí podemos apreciarlo. Eso sería todo en cuanto a nuestra figura de Ripster, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Ripster, a Shark Among Us de la línea de figuras de Strix Shark y Mattel Creation. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos ver su paleta de colores, donde en comparación con el lanzamiento regular tendríamos unos tonos mucho más oscuros. Podemos ver el detalle azul en la parte superior del cuerpo y también los brazos, que es mucho más oscuro. Y en el caso de la parte blanca que tendríamos en el rostro y también en el abdomen, este se convertiría en un tono azul un poco más claro. Podemos ver que luce muy bien este diseño. En el caso de los dientes encontraríamos un tono blanco y podemos ver las encías en un tono rosa. Luce bastante bien. Pasando al detalle del pantalón tenemos un color negro y en el caso del cinturón y el calzado tenemos un tono marrón bastante llamativo, sin dejar de lado el color gris metálico para la hebilla del cinturón. Pasando al detalle de la chamarra nos encontraríamos con un tono marrón para la parte exterior, que luce bastante bien y en la parte interior tenemos un forro negro que luce bastante llamativo, le da un muy buen aspecto. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, tenemos prácticamente el mismo diseño que la figura regular. Podemos ver que cuenta con un aspecto bastante agresivo debido al detalle de la mandíbula. Tenemos también un muy buen detalle para las cicatrices con las que cuenta. Tenemos un muy buen moldeado para la aleta dorsal. Tenemos también un muy buen diseño para toda la musculatura. La chamarra está muy bien marcada, incluso podemos apreciar las venas que resaltan tanto en los brazos como en el cuerpo de nuestro personaje. Pasando al detalle del pantalón, tenemos un muy buen diseño. Podemos ver algunas costuras, tenemos algunas arrugas y ondulaciones muy naturales del tipo de prenda que usa. Mientras que podemos apreciar también un diseño un tanto discreto para los zapatos y tenemos un moldeado un poco marcado para el detalle de la hebilla del cinturón. En el caso de la chamarra podemos notar que tiene un aspecto bastante llamativo ya que en este caso es de tela y tendríamos algunas arrugas, tenemos algunas costuras y tenemos algunos broches y botonería. Luce bastante bien, tiene un aspecto muy natural para esta figura. En el caso del rostro podemos ver que tiene un diseño bastante marcado. Podemos apreciar que luce muy bien esta pieza. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, recordemos que tiene algunos gimmicks lo cual lo va a tener un tanto limitado en movimiento, pero aún así podemos jugar un poco con el ángulo para darle poses mucho más dinámicas y comprometidas. Aunque recordemos que debido a los gimmicks levanta también esta pieza ya que tenemos el detalle de poder abrir la mandíbula debido a la aleta dorsal y tenemos también el mecanismo para dar golpes con los puños cerrados. En este caso también tenemos algunos accesorios adicionales propios de esta versión de Rivester que sería en este caso su chamarra, también tenemos el detalle de los lentes, podemos ver el taco de billar y tenemos también este efecto ya sea de un tiro de poder o incluso de poder raspar el pavimento como sucedió en el episodio, creo que viene bastante completo. Sin dejar de lado que tenemos el diorama en la parte de la caja que nos va a levantar un poco más esta pieza. A esta figura de Rivester le vamos a dar un 10 porque tiene un muy buen diseño y tiene un muy buen moldeado. Los accesorios son bastante atractivos y en cuanto a costo-beneficio realmente no fue tan complicado conseguirla y debido al precio que tenía creo que es bastante aceptable en comparación con la figura regular. Bueno chicos hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de quemanitos en Facebook. Hasta la próxima chicos, bye. ¡Gracias!